Buenas tardes, bueno, vamos hoy es un día un poquillo triste porque hemos tenido que ir a despedir a nuestro compañero Fernando, una persona maravillosa que ha compartido con nosotros momentos increíbles trabajando, cinco años de don para mucho y bueno, he escrito unas pequeñas palabras para él en forma de un humilde poema, Fernando, esto es para ti No tiene medida la tristeza, ni tiene medida el dolor ni la pena, no imaginas lo alargada que es la sombra del vacío que dejas, solo el recuerdo de las sonrisas puede cerrar las heridas que muerden la carne y el alma, el viento de levante de las tardes de julio llevará siempre tu nombre en nuestra piel, sabremos que estás aquí siempre que se haga un instante de silencio y una leve brisa nos roce la cara, nadie muere mientras quede alguien que le recuerde, al menos eso quiero pensar, allá donde vayas siempre será sonrisa y luz, aunque aquí esa luz nos cuerte perderte, ahora que has arrancado de tu alma la carne, vuela libre, nosotros quedamos aquí sabiendo que un día te volveremos a ver un beso al cielo amigo mío y nos veremos otra vez, mañana nos vemos